I guess I just stopped my daddy, I don't know where he went I don't know where he went ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a su canal Locosurf Un canal dedicado al surfing y al surfskate El día de hoy vamos a estar probando la Smoothstar Holly Toledo en el skate park, específicamente en la Rampla y tratando de hacer otros trucos así que a divertirse ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.